Vas, como el mar, tan paliando contra orillas, ya lo ves. Ves, al fin la lluvia va aclarando mi mirada, como ayer. Ves, es posible elevarnos de la nada, oh, viajaré en mi estado, bipolar, saltaré a mi espacio, bipolar, amarás mi lado, quizás, bipolar. Suda mi sangre, viviré, sube a mi viaje, llegaré, cura mis manos, la amaré. Bipolar, saltaré a mi espacio, bipolar, amarás mi lado, bipolar, amaré tu lado, bipolar. 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 y mis hermanos de Tremulus así que bueno, están todos invitados la entrada es súper accesible a 15 pesos así que bueno, es temprano, será 23 y termina temprano así que bueno, después pueden ir también a ver a Coqui que es mi idea, quiero tener temprano para poder ir a ver a Coqui así que bueno, los esperamos a todos y bueno, muchas gracias a vos Gustavo por el espacio como siempre y a toda la gente que apoya la movida local desde el otro lado y no solamente desde acá de Rosario sino como hemos escuchado recién gente de Buenos Aires gente de Carcaraña, gente que bueno que está buenísimo loco esto así que sigamos apoyando esto que es lo único que va a mantener vivo el Ander así que bueno éxitos para vos Gustavo y para toda la gente y gracias gracias a vos San Martín tuvimos a Martín Capra en exclusiva su proyecto solista que va a estar presentando este viernes en Chequil el Chequil Chequil and Hyde el Chequil and Hyde ahí pegadito a otro bolichito también muy concurrido de la ciudad como es el Berlín Café ese berlineamos que todos conocemos y que es tan tan o más mítico que la gente amiga de Café de la Flor ¿no es cierto? a mi me gusta más la parrillita que está al lado la parrillita que está al lado para morfar es alucinante después te vas al Berlín si querés le pasamos el chivo a la parrillita si nos tira una parrilla una tirita de falda aunque sea bueno Martín muchas gracias a vos nuevamente y el espacio abierto para cuando quieras nuevamente nos quedamos con el material de Wolfman que los tenemos ahora en un ratito en vivo y en directo gracias vamos y volvemos gracias